Por cantar la canción de Máximo Escaleras, El Divorcio, sale la... Me pusieron por apodo El Divorcio. Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido. Divorcio tú me pides... Mi nombre es Ruperto Galván, Juan Ruperto Galván Río Frío. Yo vendo ya 16 años empanaditas de verde, en Glojo. Soy el más conocido por El Divorcio. Juan Ruperto Galván Río Frío, más conocido como Divorcio, se dedica a la venta de empanadas de verde, bolones, arroz y tamales. Sus 16 años dentro de esta actividad lo han convertido en un icono de la gastronomía popular en la ciudad. Pues con las empanadas del Divorcio, pues eso, siempre... Siempre ha estado aquí en Glojo, pues vendiendo por todo lado. Y sé que el recorrido ahorita es de aquí de Las Pitas, está abajo por Sousis. Ahí para arriba ya no llego, por motivo de la pandemia nomás. Ya cuando empiecen clases, ya subo más arriba, pues a vender, a buscarlos a mis clientes y ya pues está bien. Ya saben que ya estoy acá, ya vienen todos a comer. Evidentemente un personaje que ha conquistado el corazón de Loja con su incomparable sazón y su indiscutible personalidad. Su singular apodo nace a raíz de sus gustos musicales, como referencia a Máximo Escaleras y la canción Divorcio. De ahí sus allegados empezaron a reconocerlo como tal. Por cantar una canción del Divorcio, también sé un poco de música. Soy poco músico. Por cantar la canción de Máximo Escaleras del Divorcio, sale la... Me pusieron por apodo el Divorcio. Los apodo el Divorcio, de ahí tengo mi segundo compromiso. Mi primer compromiso falleció, pues soy viudo yo. Y ahorita ya, con un nuevo compromiso que tengo, con ella trabajamos los dos hijos. Ella trabaja, vive una bomba en la cariamanga. Ella vende sus empanaditas también con él. Durante mucho tiempo la vida fue dura con él. Le tocó pasar por varias adversidades. Sin embargo, con el apoyo de sus hijos inició su propio negocio. Hoy no trabajaba, pues yo trabajaba vendiendo pingüinos en ese chance cuando yo... Y hace 21 años ya de fallecida yo. La madre de mis hijos. Entonces ella... Después ya... Después ya empecé a emprender con las empanaditas. Yo y mis hijos, empezamos con mis hijos. Sé que yo como... Como vendedor, pues... Cuando vendía los pingüinos, bueno, ahí no había ningún caso. No, no me quedaba mucho, mucho para poder sobrevivir. Pero con mi propio negocio, sí. Cualquier cosita. Pero no para hacerme tampoco harto dinero, sino para poder sobrevivir. Sus clientes están gustosos de probar las exquisiteces que Divorce prepara. El recorrido que realiza con el fin de ofrecer sus productos va desde el barrio Las Pitas hasta Sausas Norte, a partir de las 6 de la tarde a 10 de la noche. Todo, todo muy bien, mis clientes, ¿para qué? Los tratan bien bonitos, así mismo, pues... Llegan, comen su empanadita. Es comida rápida, llegan, comen y pasan. Unos ya no merendan en la casa. Ahí viene el problema, ya se pueden divorciar también algunos. Tiene un carisma inigualable para atender, súper peculiaridad con la gente que le viene a hacer el gasto a él. Me puedo pegar un arrocito, un boloncito antes de llegar a la casa. Y bueno, pues ya con eso ya me evito de llegar a cocinar a la casa. El secreto de la sazón, el corazón, el sentimiento que le pone a preparar cada platillo. Que vengan todos mis clientes que acaban de divorcio, pues a pegarse una rica empanadita, que vendo de todo un poco. Bolones, empanadas, empanadas maduras con queso, arroz relleno. Y tamalitos también vendo. Todo muy rico, todo muy bueno. Que vengan para acá. A divorciarse de una vez. Por si yo te daré.